es que y en esta ocasión pues nos encontramos en una partida de como por así decirlo de bomberman si es lo mismo nada más que nada más busque busque es que qué rayetas o escopeta cariño o sea pinchi 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 endemodeado pinchi 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 vol de mort no tiene nariz ay yo tampoco uy o sea todos somos deformes todos somos hijos de volvemos de mort no tenemos nadie de nariz oh oh ah 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 fuck you fuck you ok no sé ni qué madres digo ni siquiera sé hablar ni mi propio lenguaje español cacarotos un maldito insecto mi amigo oh my god que super que chingón wey deberian de contratarme para la proxima pericula de 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 del del max max que lo trazo eh what fuck beeps ah 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 oh no es 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 pinchi hack el Güey, o sea No entiendo nada ¡Bee! ¡Mirla! ¡Me chingo! ¡Ay no! ¡Gané, güey! O sea, güey Tenía la bomba que se aventaba, güey ¿Por qué no me la aventó? Me hubiera dado La bomba hubiera explotado, hubiera matado a mí Y el puto Islis Que ya lo he visto en algunas partidas No me acuerdo si lo grabé o no ¡Ya, ya, ya! ¡Ya gané! Así que vayanse a... a comerse un pan ¡Sí! ¡Cometí un tomate! ¡Aquí no te puedes comer solo un...